¡Hola, hola! Me llamo Nicole, Nicole Cáceres, tengo 18 años y estoy muy feliz, nerviosa, pero emocionada porque mañana oficialmente me voy a cambiar de casa, o bueno, mudar, o como le quieran decir al sur de Chile, a Valdivia, para estudiar medicina veterinaria Sinceramente sí estoy bastante nerviosa, la ansiedad me está carcomiendo pero siento que es una gran oportunidad para mí, para aprender, para crecer en general Como ya queda un día voy a empezar a ordenar mis cosas, este básicamente va a ser un vlog por mi mudanza y todo este tema del cambio de casa, así que voy a intentar vloggear lo más posible porque a mí se me olvida, así es el problema, se me olvida grabar pero voy a intentar ser constante, hoy día voy a empezar haciendo las maletas, mi papá me pasaron dos así que voy a ir anotando las cosas que voy a necesitar porque en realidad ni siquiera he hecho una lista de las cosas que voy a llevar pero bueno, ya me estoy demorando un poco, mucho, haciendo esta introducción, así que vamos a hacer las maletas iba a hacer una lista, no la hice porque procrastinación, nada más que eso hoy día puse a cargar un cargador de esos portátiles, pero sigue marcando una lucecita roja yo no sé si es que no está cargado y dice que está cargando o si ya no se puede cargar, no sé, porque lleva como unas 4 horas cargando y no carga entonces, quizás está mal y eso acabo de echar todos los zapatos que se supone que iba a usar y son muchos realmente, llenar casi toda la maleta, o sea después de meter muchas cosas a la maleta me di cuenta de que podía guardar los calcetines y cosas más chicas dentro de los zapatos y así ocupar menos espacio y que voy a sacar todo de nuevo para optimizar espacio Hice una maleta recién, pesa caleta, debe pesar como 30 kilos pesa mucho, pero ya está llena, ya no le cabe nada más, así que está bien supongo esta es la maleta que les dije, igual yo no tengo mucha fuerza, pero pesa mucho y así estaba llenándola la segunda maleta, la más grande y me di cuenta de que si guardaba las cosas como en rollito salían mejor salían más ordenados y cabían más apretadas las cosas esta sí, bueno eso no está enrollado pero no la voy a enrollar pero por lo menos ya estoy relativamente terminando yo creí que iba a hacer todo esto entre el día y mañana pero ya tengo las dos maletas casi llenas, o sea técnicamente llenas cerré la maleta chica ya, chica entre comillas pero creo que ya está todo listo las piezas se están viendo cada vez más vacías por ejemplo los cajones de mi mueble pasaron muchas cosas antes de llegar acá no grabé mucho porque no me sentía bien de hecho estuve a punto de no venir porque me dio una crisis de pánico antes de subir al bus pero ya ordené la mayoría de cosas acá yo creo que voy a dormir un rato y después ir a comprar porque no tengo nada de champú, jabón y de esas cosas entonces a grande rasgo hacia mi pieza tengo las cosas bien desordenadas en todo caso arriba porque aún no les doy espacio como fijo pero así más o menos se ve ¿cómo me he sentido hasta ahora? me he sentido muy nerviosa el viaje no fue tan terrible como yo pensaba pero fue mucho estrés junto contándolo desde la perspectiva de una persona propiamente ansiosa pero dentro de todo va todo bien ya estoy comiendo mejor ayer no comí casi nada y eso entonces ayer fui a comprar cosas como de ácido personal, champú, jabón, acondicionador blablabla nada muy interesante y nada pues volví con el tema de la ansiedad la verdad volví, estuve todo el día pero con un dolor de estómago constante, muy desagradable y la noche la pasé un poquito mal también por el mismo tema de la ansiedad tiritones de repente y dolor de estómago pero hay algo en teoría relativamente normal de la ansiedad o sea hay algo común para una persona ansiosa con mucha sintomatología física como yo antes del viaje me compré estas gotitas de emergencia son de flores de Bach no sé cómo se dice se supone que son como para pasar momentos difíciles y así y la verdad según yo sí funciona un poco pasó el día de ayer, el primer día acá y ahora voy a ordenar mi pieza bien o sea ya está más o menos todo organizado pero si ven a la parte de atrás tengo la por embarrar el vecino está cortando el niño no habría dicho eso en Rancao y eso fue todo lo que pasó realmente los primeros días que me vine a quedar acá pasaron con mucha ansiedad, mucho miedo pero también con un súper buen recibimiento y ya siento que lo que más me llena de orgullo es haberme subido ese bus de verdad fue lo que más le tenía miedo y eso fue todo por el vídeo de hoy me hubiera gustado grabar más pero por las condiciones en las que estaba realmente preferí mi salud mental antes de llenarme de cámara y preocuparme por eso antes que a mí pero bueno esta semana empieza la actividad de bienvenida así que yo creo que por ahí les voy a estar mostrando eso y eso fue todo por el vídeo de hoy agradezco demasiado todo el apoyo que me han dado en este último tiempo empezando con el contenido y yo ya me voy despidiendo así que cuídense mucho adiós